Estamos atravesando un momento de crisis en la salud frente a este evento de la pandemia del COVID-19 y por eso queremos pedirle a todos ustedes a que aporten un granito de arena, que nos acompañen en la prevención de esta situación compleja. Este no es un tema folclórico, este es un tema en el que todos debemos aportar con mucha seriedad frente a un tema tan delicado como ese. Y por eso hoy queremos celebrar con todos ustedes un hecho histórico para los hospitales en el sur del Cesar. Hoy hemos venido al Hospital José David Padilla Villafañe para darle la inauguración a un tema tan sentido como el hecho de que hoy le vamos a dar apertura al servicio de 35 camas de las unidades de cuidados intensivos. Con esta inversión, el Hospital José David Padilla Villafañe, una estructura de 14.800 metros cuadrados, se convierte en la opción más importante de la red hospitalaria con el impulso del gobernador Luis Alberto Monsalvo para Aguachica, El Sur, Centro del Cesar y departamentos como Bolívar, Norte de Santander, Santander y Magdalena. Nos llena de satisfacción el hecho de poder compartir con todos ustedes la inauguración de este servicio especializado fundamental a la hora de poder prestar un servicio de calidad en la salud para nuestra gente. La gran apuesta de esta imponente infraestructura es la unidad de cuidados intensivos que pone hoy en funcionamiento el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Que es un servicio primordial que hasta el día de hoy no existía en esta ciudad. Con las imágenes que le acabamos de mostrar, ya ustedes se pudieron percatar de la calidad de la obra en este hospital. Y por eso creo que tenemos que celebrar. Yo quiero recordarles que esta fue una iniciativa que se formuló, se diseñó, se implementó, que nosotros pusimos en marcha en años anteriores. Hoy podemos mostrarles los resultados del trabajo que hemos venido adelantando por la salud de nuestra gente. Esta es una infraestructura revolucionaria, es una infraestructura moderna, en donde vamos a prestar el servicio de la mejor calidad. De tal forma que celebramos el hecho de que el sur del departamento, en sus ocho municipios, tiene acceso a un hospital de segundo nivel como este, que al mismo tiempo es un referente para los habitantes del norte de Santander, de Santander y del sur de Bolívar, que podríamos estar hablando de una población que supera los 500.000 habitantes, que tienen como referencia a un hospital de segundo y tercer nivel moderno como lo es el José David Padilla Villafaña. Y tenemos una muy buena noticia para el Rosario Pumarejo de López, en el sentido de que muy pronto le vamos a entregar a este hospital una nueva dotación. Y que no nos vamos a quedar allí, sino que desde ya estamos con el Gobierno Nacional articulando esfuerzos para que podamos materializar un proyecto en donde el Gobierno Nacional pone 5.000 millones y el Gobierno Departamental va a poner 5.000 millones más, para que podamos renovar la prestación del servicio de urgencia, porque sabemos que hay que invertir unos recursos en una nueva infraestructura. De tal forma que las buenas noticias no solamente están acá en el sur del Cesar, sino que vamos a llevarle a todos los rincones del departamento muy buenas noticias alrededor de los temas de salud, que son una prioridad fundamental de este Gobierno.